Creo que lo que va a ocurrir el 4 de febrero es lo que evidentemente han dicho las encuestas, la gente va a votar mayoritariamente por nuevas ideas y también las configuraciones de la asamblea, la de Gavide dice 57 diputados, la de la UCA creo que anda por los 59 diputados, entonces esos elementos son parte de la democracia. Yo quiero apuntar algo que ha estado en el espectro y es lo que dijo Joseph Borrell, en la que hace una diferenciación muy puntual, que Joseph Borrell es el encargado o el jefe, digamos, de la diplomacia de la Unión Europea y hace una diferenciación clara entre el régimen que hay en Nicaragua y el gobierno que tenemos en El Salvador, ¿verdad? Dice no podemos comparar Nicaragua con El Salvador porque en El Salvador si hay un apoyo popular. Pero también en Nicaragua. Esas declaraciones que da ese funcionario de la Unión Europea no lo hace al azar tampoco, sino que ellos ya tienen una misión de observación electoral, ya hay personas de la Unión Europea aquí y ya comienzan a levantar informes preliminares. Entonces ellos cuando se dicen alguna declaración en ese sentido es porque ya comienzan a tener algún tipo de información preliminar de cómo está el espectro electoral de un país. Entonces yo creo que ya tiene él algún tipo de informe y ve que lo que sucede en El Salvador no es que es una dictadura como se quiere decir, sino que lo que hay es una democracia con altos apoyos populares para un candidato y un partido político.